Ya sea un lanzamiento o una fusión, y en nuestro caso lo que vamos a hacer es una gincana previa al lanzamiento. Vale, vamos, lo que vamos a hacer, vamos a abrir el grupo en cuatro equipos, uno va a ser equipo azul, equipo verde, equipo rojo y equipo sin preto. Vamos a ser cuatro, cuatro o cinco por uno. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en, vamos a estar sentados en nuestro banco este grande, vamos a salir con nuestro frisbee, vamos a hacer la gincana previa al lanzamiento que es subir, bajamos, volvemos a subir y llegamos a la zona de lanzamiento, que va a ser la línea izquierda. Y desde aquí tenemos que lanzar a los vasos y tirarlos. Si lanzamos y no tiramos ningún vaso, cogemos el frisbee y se lo damos al corteño, es un relembro. Si lo tiramos, cogemos el vaso del frisbee y lo traemos. Como veis, hay pelotas de algunas pelotas encima de los vasos. Esas pelotas son o premium o casual. Una es que, más un punto, más dos, más tres, y otra es que las traes. En los uno, en los dos. Eso ya depende de vosotros. De la la llanta. De momento las baterías creen que no las vamos a matar todas. Es para el que vaya. Y es el brazo. Vale, uno, queréis. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vale, el primero que se le tiene! ¡El primero que se le tiene! ¡El primero que se le tiene! ¡Vale, si es que no puede salir hasta aquí! ¡Ya! ¡Vamos a poner flip-flip! ¡Vamos a poner flip-flip! ¡Vamos a poner flip-flip! ¡Vale, al communicated! ¡Vale,mbal hype! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya, mu髪, pelique! ¡Vale yaas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! 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 ¡Vejej! ¡Begliando. qu ja basis! Buamos. 5 o pasión. ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahhh! Me hubiera tirado un cuadro, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale, pues! ¡Hasta la hora! ¡Chicos! Nos acercamos un poquito más Esta niña que viene por aquí, estoy yo No lo tiráis nunca ¡Mites! ¡Hasta la otra! ¡Si la otra! ¡Estamos! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Y ahora, vale! ¡Y ahora, vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Se ha ganado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ponio! pero cuánto hay que repetir chico muy cojón muy cojón no es la venta no es también 15 sí está gigante y la venta puede ser la venta vale y esto último tiro ¡Suscríbete al canal!